Saludos amados míos, bienvenidos sean a mi nuevo vídeo, hoy hablaremos del significado espiritual de las avispas, mi nombre es Equipo Delta, descubramos el mensaje que este animalito viene a darnos, acompáñame. Antes de continuar, os agradezco infinitamente el apoyo que me habéis brindado en el canal, y si no lo has hecho aún, os invito a suscribiros y mantener activada la campanita. Tengo un segundo canal de manualidades para principiantes, si gustáis visitar y apoyar, por si eres fan de las manualidades, espero que encuentres mis canales de mucha utilidad. ¿Una avispa entró en tu casa? ¿Sabéis que tiene un significado espiritual? Seguramente tienen un mensaje para ti, puede que te resulte molesta su visita y temas ser picado por ellas, por lo que hay que ser muy cuidadoso y prudente al estar cerca de ellas. La avispa es un animal místico, es un insecto de poder. Culturas ancestrales los definen como un guía y protector, por lo cual lo usaban en tótems y amuletos. Su simbología espiritual está ligada con el control y el orden en la vida, evolución, desarrollo, inteligencia y fertilidad. Si una avispa entró en tu casa, es para hacerte un llamado a la reflexión. Llevas una vida desorganizada que impide evoluciones y prosperes, por lo cual es necesario que pongas orden a ciertos aspectos que estás descuidando para tu crecimiento personal y económico. ¿Demasiado tiempo de ocio? Pues a trabajar. ¿Demasiado despilfarro? Pues comienza a ser más ahorrativo. Que una avispa aparezca en tu vida tiene varios significados de los cuales puedes buscar con cual te identificas más. Por ejemplo, tradiciones antiguas dicen que si una avispa te visita y eres una persona que lucha por sus sueños, que eres trabajadora y activa, tienes algún proyecto entre manos, Entonces, su mensaje es para anunciarte que vas por buen camino y que pronto alcanzarás tus objetivos. No será de una manera rápida, pues todo requiere que continúes con el trabajo y seguir esforzándote por lograrlo. Todo conlleva un sacrificio. La avispa os anima a enfrentarte a nuevos desafíos y agradece todo lo que has tenido hasta hoy. Sin duda, tendrás nuevas y buenas oportunidades, pues también anuncia nuevos comienzos, partiendo desde cero, dejando atrás situaciones pasadas. Así que, proyectate y trabaja por ello, pues la avispa es un insecto guía y nos conduce por el camino correcto en la vida. Si te ha visitado una avispa o entró en tu casa, no debes tener miedo. Piensa en todos los significados que tiene este insecto y no lo molestes para que no te piquen. No le hagas daño. Abre las ventanas y las puertas para que ella salga por sí sola. O tal vez tengas que ayudarla con mucho cuidado para que encuentres su camino de salida, pues ella es de muy buen augurio y buena suerte que te acompañará en el futuro, siempre y cuando esté acompañado de tu trabajo y esfuerzo. No te regalarán nada, pero sí estarás en un camino directo al triunfo. El significado espiritual de las avispa os recuerda la importancia de establecer límites saludables, proteger tu espacio personal, mental y espiritual. También puede simbolizar la necesidad de defenderte de las influencias negativas o tóxicas que puedan afectar tu bienestar. En mi vídeo anterior, os hablé del significado espiritual de las abejas. Pues bien, las avispas se comparan también en cuanto a su simbología más primitiva, por lo trabajadoras y organizadas que son, por su capacidad de sacrificio y la lealtad que tienen a la jerarquía que establecen en sus comunidades. ¿En qué lugar de tu casa viste al avispa? En la cocina, significan nuevos descubrimientos a nivel espiritual, quiere decir que estás creciendo en este aspecto. En la habitación, significa que debes relajar más tu cuerpo para poder calmar también tu alma y tu mente, para que logres el equilibrio que tanto esperas. En la sala, significa que te has fortalecido espiritual y energéticamente, por lo cual no será tan fácil atacar tu espíritu y acabar con tu felicidad. Te espera un periodo de bonanza y positividad. ¿Te ha picado una avispa? La picadura de la avispa es un mensaje para despertar y mirar a tu alrededor. Es una urgencia para centrarte en tu viaje espiritual. Una picadura de avispa también puede ser un mensaje para que seas más consciente de las personas que te rodean. ¡Prepárate para actuar contra cualquiera que intente hacerte daño! Este insecto simboliza una advertencia a los malvados y malignos. Otras supersticiones que dicen cuando una avispa pica a alguien es que es señal de buena suerte, pues la persona que es picada supuestamente verá cumplido su deseo. ¿Qué opinas? Su picadura es dolorosa y peligrosa para quienes sufren de alergias. No será muy agradable ser picado por ellas. Las avispas son más que un insecto. Representan un significado espiritual profundo y son una fuerza de transformación y cambio. Estos pequeños seres tienen el poder de recordarnos que la vida es un viaje de evolución y que debemos estar abiertos a los cambios que nos rodean. ¿Qué te pareció? ¿Desde qué país me saludas? ¿Te ha visitado una avispa? Cuéntamelo en la cajita de comentarios que me hace feliz leerte y responder tus inquietudes y saludos. Si te ha gustado este video, regálame tu like. Suscríbete al canal. No olvides darle click a la campanita para que no te pierdas de mis nuevos videos. Buena suerte para ti. Las avispas aparecen en tu vida cuando estás lleno de dudas, tienes situaciones estancadas y el miedo al fracaso te persigue. Ver una avispa en esos momentos fortalece tu grado de confianza y te muestra con más firmeza que debes trabajar duro para conseguir el éxito sin desanimarte. Nos vemos en mi siguiente video. Hasta luego.